La Biblia Responde con Evangelista Martín Orozco Dios te bendiga, esto es La Biblia Responde La Biblia Responde es un programa que tiene como finalidad semanalmente traer las verdades bíblicas para responder preguntas, inquietudes y en muchos casos enfrentar los conceptos que parecen ciertos o doctrinas o creencias que tienen aspecto de verdad pero son mentiras La Biblia Responde es un programa que tiene como finalidad traer la verdad del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Sí, libre del engaño, de la mentira de la seducción de este mundo que presenta a veces algo como cierto algo como verdad pero carece de la verdad bíblica nuestro tema de hoy el Chosen la segunda parte de nuestra primera serie en la cual hablamos sobre debe un cristiano ver esta película o esta serie que se ha hecho muy popular debe un cristiano verla bien, hoy vamos a abordarla con las cosas secretas del Chosen pero antes no se te olvide darle like a nuestro video compartirlo y por favor anótate en las campanitas de notificación para que el mensaje te llegue cada vez que nosotros lo lanzamos todos los miércoles hagamos que esta verdad bíblica se expanda corra y publiquémosla donde sea posible nuestra primera parte respondimos la pregunta ¿puede un cristiano ver el Chosen? y la respuesta fue un categórico no pero resulta que esta serie ha crecido a tan punto tres razones la primera honestamente fue mi apreciación personal inspirada por el Señor que el Señor utiliza su espíritu para que nosotros nos demos cuenta y su palabra de la verdad en la primera parte les había dicho de la primera temporada me pareció bien ya en la segunda parte comencé a tener dudas hasta el punto que al final de la temporada decidí no verla para más detalle puedes ver nuestro video de la parte 1 pero los dos puntos esenciales por los cuales un cristiano no debe ver esta serie es la primera razón por la cual no se debe ver esta serie es porque es una serie que agrega a la palabra de Dios agrega a las enseñanzas de Jesús y pone palabras en Jesús de Jesús que Él nunca dijo recordemos lo que el Señor dice allá en Deuteronomio en Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 la palabra de Dios dice no añadiréis nada a la palabra que yo os mando ni quitaréis nada de ella para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando es un mandato que la palabra de Dios tiene que mantenerse intacta ni agregar ni quitar el hecho de que sea reproducida en una película no autoriza a nadie en nombre de la creatividad a agregar aspectos que no están en la Biblia lo otro que nosotros vimos porque un cristiano no puede ver el chosen es porque ponen palabras que Jesús nunca dijo y estas palabras salen de el libro del mormón Jesucristo dijo de acuerdo a la serie yo soy la ley no hay un reporte bíblico de los evangelios inspirados por Dios que haya dicho o que haya escrito semejante expresión la segunda razón que dimos por la cual nosotros el cristiano no puede ver o no debería ver esta serie es porque y hoy lo vamos a expandir un poco más y confirmarlo 100% es el hecho de que los autores de esta película los productores tienen tendencias ecuménicas el ecumenismo en otras palabras es una sola religión donde el hombre se pone de acuerdo para llegar a Dios en sus términos este hecho trae que católicos mormones pongan sus ideas dentro de esta serie pero el Señor nos dice a nosotros en Mateo 26 versículo 41 de la siguiente manera velar y orar para que no entréis en tentación el espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil dos aspectos que hay que recalcar de esta palabra es velar velar es estar atentos es poner nuestros sentidos y en alerta para ver la tentación que anda alrededor esta serie está diseñada para ser aceptada por la mayoría y de hecho aún dentro del mundo cristiano está siendo aceptada hace un par de domingos fui a una iglesia y el pastor o el predicador un hombre que aún es del seminario promovió la película esto demuestra que muchos están siendo incautos esto demuestra que muchos no están velando no están analizando cómo la mentira puede estar aún metida o vestida de una cierta verdad pero esta tendencia de presentar la mentira vestida de verdad está también allá en el huerto del Edén cuando Satanás haciendo uso de su seducción hizo que Eva el apóstol Pablo dice que este engaño en los últimos días se va a ser presente dentro de la iglesia y en segunda de San Luisenses dice de la siguiente manera segunda de San Luisenses capítulo 2 versículo 3 dice nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado tres cosas que nos está hablando este versículo bíblico primero es que nadie nos engañe es que estad atentos porque el engaño el ministerio de la mentira de la seducción de la perversión de la verdad actúa activamente en la sociedad y aún dentro del ámbito cristiano lo segundo es que habla de la apostasía la apostasía es el grupo de cristianos que por alguna razón se van a apartar de la verdad siguiendo la mentira una manera de presentar la apostasía no es diciendo yo soy la apóstata no es presentando algo que parece cierto algo que parece bíblico como la vida de Jesús pero utilizarla para metir el engaño eso fue básicamente lo que nosotros hablamos en la primera parte hoy traigo tres elementos que se agregan al hecho de no debemos ver el chosen porque esta serie tiene elementos turbios elementos ocultos elementos que no son para la sana doctrina y que no corresponden al espíritu de verdad del evangelio de Jesucristo recordemos también lo que dice allá en Apocalipsis dice yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro si alguno añade a ellas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro no hay razón para poner palabras en la boca de Jesucristo y presentarlo en una serie pero hay otros dos elementos que son perturbadores de esta serie puntos que son muy serios que se han ido desvelando sobre esta serie el primero fue una foto que se dilucidó en el set de grabación pueden ustedes ver la foto esta foto promueve lo que es la tendencia de género que se levanta en contra de la palabra de Dios nosotros como cristianos sabemos que el arco iris significa un símbolo de recordar Dios su pacto con el hombre de no castigarlo pero este grupo de gente que pervertidamente van en contra de la escritura promoviendo una agenda política hasta queriéndola hacerla religiosa han introducido súbitamente esta bandera dentro del set de producción de la película El Chosen esto es un elemento que no puede dejar de pasarse por alto hay que señalarlo donde se está hablando de la vida del hombre que nunca cometió pecado que vivió una vida santa si tú estás haciendo una producción de la vida de Dios hecho hombre con su palabra pura con su manera de vivir casta con su perfección y santidad no debe ver lugar a cosas como esta se trata no de producir cualquier biografía de cualquier hombre es la biografía o es el evangelio de Jesucristo lo que se está produciendo y cuando introducen esta bandera venden propagandan hacen que la gente de alguna manera vincule los santos sagrados del evangelio con la promoción y la propaganda de abominación y de perversión que esta gente tiene de que los cristianos estén velando estén atentos y no se dejen engañar por la mentira que se mete escondidamente en este programa ahora el programa está producido por gente que ya hasta el punto ha dicho que no es cristiana son gente que son mormones son católicos y estos dos grupos definitivamente no son cristianos no son cristianos porque ellos predican otro Cristo ellos no son cristianos porque predican otro evangelio y ellos no son cristianos porque ellos desautorizan la escritura como la única autoridad de Dios lo segundo que sucedió recientemente después de que hicimos nuestro primer programa es que el actor aparte de defender el uso de esa bandera es un católico devoto y no se entiende como una persona que no tiene a Cristo puede aún actuar en la persona de Jesucristo esta gente hace esta película para entretenimiento ellos no lo hacen para expresar la verdad del evangelio otro evento que ha demostrado la falsedad de los productores y del contenido de esta serie es lo que en un video de testimonio presentó el que hiciera el papel de Jesús se declara como católico devoto que fue a un templo a orar a un muerto y donde le pidió ayuda oración por los muertos cosa que oración a los muertos cosa que el evangelio y la biblia lo prohíbe también este hombre junto con el productor se entrevistaron directamente con el papa allí vemos nosotros lo que habíamos dicho anteriormente en nuestro primer video sobre el ecumenismo y lo último que hay que agregar a este a esta producción es que ya hay un gran porcentaje de predicadores que están descalificando esta serie como cristiana algunos todavía no se han dado cuenta la promueven y la abrazan en las iglesias estimado hermano es tiempo de que veles es tiempo de que no te dejes engañar es tiempo de que pongas tus sentidos inspirados por el espíritu santo y la palabra de dios a defender el evangelio esta cinta o esta serie está siendo promovida en todo el ámbito cristiano con el propósito de promover la apostasía no dejes que la mentira disfrazada de verdad afecte tu vida debemos mantener la sana doctrina el evangelio santo de nuestro señor jesucristo sin legaduras el evangelio santo no se mezcla con el mundo el evangelio santo no es para entretenimiento el evangelio es para predicarlo para vivirlo para que el hombre venga a la salvación lamentablemente satanás no descansa y aún utiliza títulos maneras películas con nombre cristiano para engañar para hurtar y para matar al ser humano nosotros estamos en la obligación de denunciar la mentira de reprender las tinieblas y de proclamar la luz del evangelio así que estimado hermano comparte este video hazlo llegar a iglesias hazlo llegar a lugares donde de facebook o de instagram o los secciones de comentarios de la iglesia para que los pastores para que los líderes vengan al conocimiento de esta verdad y de una vez por todas se declare esta serie como anticristiana pues eso es lo que es es una serie que no promueve la unicidad o el hecho de que jesucristo es el único camino la única verdad y la única vida dios te bendiga esto es la biblia responde la biblia responde con evangelista martín orozco